Bienvenidos a otro video más de Black Swan Finances. El día de hoy estamos con Rafael Arias que representa a un nuevo proyecto que acaba de salir del mercado justamente el día de hoy. Se llama Axie Token y pues tiene que ver con este juego tan popular, el juego más popular de toda la blockchain que es Axie Infinity que veo yo que tienen ya 800, 800 mil personas allí. Haciendo batallas al día y eso pues ha crecido bastante. Es un fenómeno mundial. Está generando como, depende de cuánto esté la ficha esta que usan ellos, el SLP, está generando como mil, alrededor de mil, mil trescientos dólares al mes y hasta más para la gente que tiene pues más experiencia. De hecho ya hemos hecho tres videos acerca del mismo Axie Infinity que está respaldado por gigantes como el propio Samsung y Ubisoft, creadores de juegos como Assassin's Creed que después se hizo una película de Hollywood. Hemos hecho esos videos precisamente con otro de los fundadores de Axie Token, Juan Carlos el Gavilán Rivera, en los cuales hemos empezado desde cero, pasando por cómo jugarlo y acabando con un resumen que incluye una sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a verlos para familiarizarse con el juego. Tenemos el placer de estar aquí con este Rafael Arias que pues nos viene a presentar este proyecto. Y antes de empezar con él, pues les quiero comentar que estamos empezando un nuevo canal, así que este va a ser de los últimos videos que subimos al viejo canal, porque después de que sacamos un documental el año pasado de alguna enfermedad que le pegó al mundo, pues ya nos han censurado. Entonces vamos a estar cambiando al nuevo canal, así que por favor suscríbanse al nuevo canal, le vamos a dejar el enlace al nuevo canal en los comentarios del video. Pero ya sin más preámbulo, pues bienvenido a Black Swan. Rafa, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí trabajando duro para el proyecto y para la comunidad. Perfecto. Pues sí, como yo lo decía, este proyecto es muy interesante porque se nota que es original y que pues han trabajado mucho en él. Y lo más impresionante es de que el proyecto pues salió el día de hoy a las 10 de la mañana y ya está en ganancias. Eso es algo que pues la verdad es que me siento como que me perdí ese 90% que ya está arriba. Hubiera querido haber entrado en la venta, pero pues la gente todavía puede aprovechar porque pues ustedes tienen esos incentivos que se ven aquí en el sitio web, que van a ser en los tokenomics, ¿verdad? Donde pues ustedes van a comprar Axis y le van a dar a la gente pues esa oportunidad de ganarse una beca. O sea, ¿nos puede hablar de cómo funciona ese método y cuáles son pues los fundamentales de Axi Token, por favor? Bueno, listo. Lo que queremos hacer con Axi Token es ayudar a la comunidad. Hemos venido persiguiendo bastantes monedas para así poder hacer, tener una ganancia, ¿sí? Y creamos ese token simplemente para dar la oportunidad a la comunidad gamer de Axi Infinity u otros juegos NFT que puedan tener la opción de entrar y poder ganar, tanto por becas como por el token. ¿Listo? Se crean estas dos ramas donde lo que vamos a hacer es incluir, ¿sí? A toda la comunidad y toda la generación de ganancias. El 30% de esa generación va a ser para recomprar y quemar los tokens comprados. Así darle vida a la moneda y que ninguna persona se quede de ganar en la comunidad Axi Token. También quiero preguntar acerca de eso, del árbol genealógico o el árbol infinito de Axis, porque ustedes van a comprar, por ejemplo, ya salió ya al mercado, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que van a comprar pues los Axis y qué van a hacer con ellos? Bueno, antes de que saliera al mercado ya habíamos entregado dos becas y vamos a comenzar a entregar más. La idea es mientras empezamos, mientras que la comunidad crece, son cinco becas semanales, hasta ya comenzar a entregar de 20 a 30 becas semanales. ¿Listo? Esto lo hacemos pues para beneficiar a la gente, ¿sí? Y con el fin de que todas las personas que salen becadas se van a ganar el 50% de las becas, que eso viene siendo promedio según el precio de SLP en Binance, entre 500 a 600 dólares mensuales. ¿Listo? Y esto apoya también al token a todas esas personas que de pronto no tienen la oportunidad, mientras le toca su turno, poder ganar por la valorización del token. Bueno, empezamos con un árbol, vamos a tener un árbol infinito de reproducción, que se cuenta con nueve Axis de muy buena calidad, son un poco costosos, pero esos tres equipos que se hacen para hacer el árbol de producción ya están comprometidos con las personas que se ganaron las becas. Vamos a reproducirlos para poder tener una muy buena, se puede decir, legión de Axis para nuestra comunidad, ¿sí? También vamos a tener sorteos para las personas que llevan bastante tiempo en Hall o que tienen cantidades fuertes de Axis Token en Hall, vamos a hacer sorteos de cuentas competitivas. Cuentas competitivas son cuentas que pueden hacer mucho más de lo que el 90% de las personas pueden hacer, entonces se puede ganar mucho, mucho, mucho más, casi un doble o un triple de lo que se ganan las personas becadas. Sí, es como el eSports, ¿no? Es lo que quieren incurrir. Exacto. También sacar equipos de eSports, son cosas que ya estamos hablando. Perfecto. Y la pregunta que surge es, pues, ¿qué hago para ganarme una beca? ¿Qué hace un usuario para ganarse una beca? ¿Compra la ficha? ¿Cuánto compra? ¿Y cómo la tiene que guardar? ¿Hace staking o qué hace? Perfecto. Nosotros lo único que le pedimos a la comunidad como tal para pertenecer y tener la identidad de la comunidad es que tenga nuestro token en Hall, quiere decir que la mantenga así, tenga mucha ganancia. ¿Por qué? Porque eso hace que uno, que tengas más oportunidad de ganarte una beca. Dos, que tengas más ganancia, ¿sí? Y simplemente debes estar en nuestra comunidad, en nuestro Telegram, para que participes en todas las dinámicas, tareas, sorteos que se van a realizar para que tú puedas ganarte una beca. Digamos que uno nada más puede tener unas cuantas fichitas, pero está haciendo todas las tareas con mucho fervor, así en el Telegram y comparte todo lo que ustedes digan y le da like en Instagram y le da like en TikTok. ¿Eso uno puede ganar una beca aún así o cómo es? Sí, claro que sí. Puede tener una cantidad mínima. Igualmente, van a haber sorteos tanto de tokens como de Dólar Tether, ¿sí? Para que todos puedan hacer parte. Entendemos que esto viene de la comunidad, ¿sí? Y para la comunidad, entonces entendemos todo lo que se vive en esos países y pues también queremos apoyar. Ya hicimos aporte benéfico, ¿sí? En Venezuela y pues tuvimos una muy buena acogida. También vamos a tener aportes benéficos en varias partes de Latinoamérica y en la próxima expansión, pues ¿por qué no? A otros países que también lo puedan necesitar. Perfecto. Entonces, uno visita el sitio web y se va uno a comprar ahora. Allí lo lleva uno a dos enlaces diferentes. Uno que es PancakeSwap, dice que hay que usar un deslizamiento del 11 al 12%. Y vamos a hablar de esto primero. Entonces, si yo, por ejemplo, intento aquí comprar pues un dólar de BUSD, me da pues bastantes fichas porque creo que son ¿cuántos? ¿Un trillón de fichas que tienen ustedes? En ese momento son 10 trillones, sí, como tal, el supply total, pero ya en ese momento se encuentran quemados el 30% y se está guardando una parte porque viene una sorpresa que de pronto podemos incluir un stake para los holders de nuestra moneda. PancakeSwap nos pidió que tuviéramos el 50%, ¿sí? Como tal, en liquidez y un restante bastante alto para que si nos aprueban el stake, se vaya a un contrato de stake donde todos ustedes pueden participar y ganar monedas, ¿sí? Durante el tiempo. Quiero que hablemos un poco también de la venta. ¿Cómo fue? Ustedes vendían pues la ficha, aquí se ve el precio, ¿verdad? Si no me equivoco, pues empezó en 0, bueno, 5,003, 5,003 fracciones, 5,000, perdón, 5,000 fracciones de BNB y ahorita está pues arriba del 90%. Entonces, la venta, ¿cómo les fue en la venta? Tenían, creo que llegaron a un número, ¿verdad? De 2,000 seguidores en Telegram y de allí se decidió lanzar. ¿Cuánto fue lo que pudieron recaudar desde el viernes que empezó hasta el día de hoy en la mañana a las 10 de Colombia? Empezamos una preventa literalmente para personas de habla hispana, ¿sí? Alcanzamos un total de 72 BNB y con eso pudimos lograr el softcap y lanzar al mercado. En ese momento nos gustó bastante la acogida de las personas, las personas ya conocen el proyecto, saben que nosotros damos la cara, saben nuestras redes sociales y saben lo que está pasando detrás. Entonces, por eso se han visto esas, esas, esas velas verdes tan grandes y esas velas rojas son personas de preventa que se están saliendo, que se están perdiendo la oportunidad que apenas se está cocinando, que apenas se está creando. Bueno, ahora sí estoy más curioso acerca de, pues del futuro, del futuro que depara a Axie Token porque sí se ve que es un buen proyecto, la verdad, han trabajado y especialmente usted, Rafa, que hemos hablado, ¿verdad? Que ha estado, pues, saltando hasta el sueño. Pero sí me interesa el futuro porque hemos hablado de que hasta se vienen NFTs. De hecho, pues hay un videíto muy bonito. Bueno, entonces vamos a dejarlo con mute. Y pues este video les ha quedado también de lujo. Entonces, yo me imagino que en el futuro se intenta hacer algún tipo de NFT. ¿Cuáles son los planes en el futuro? Los planes en el futuro vamos a comenzar a sacar NFTs propios, ¿sí? Axies propios creados para no tener ningún problema legal, ¿sí? Donde lo vamos a poder hacer stake. Vamos a poder hacer stake de NFT, ¿sí? Que van a dar Axie Token y poder tener la oportunidad de un futuro poder revenderlos. ¿Listo? Entonces, venderlos a un precio más costoso. Porque van a tener NFTs dorados, como ven en ese momento, y NFTs normales, colores normales. Entonces, van a haber especiales, van a haber el tema de suerte, de sorteo, poder comprar, digamos, una cajita y que te salga algo aleatorio, ¿sí? También vamos a tener lo del stake para todos nuestros holders. Y vienen cositas bastante interesantes con influencers de talla mundial que se van a dar cuenta en el momento que ocurra. Bueno, dígame también esto. Ahora que ya salió la picha, puede ser que vale... Por ejemplo, aquí vemos que la capitalización de mercado dice que vale 682,311 dólares. Es lo que ustedes han recaudado. O lo que vale, digamos, toda la capitalización. Es lo que vale. Sí, de aquí, pues, ya empezaron ustedes a comprar, ya compraron los primeros Axis, ¿verdad? Ya, ya compramos los primeros Axis. Ya, hoy mismo se comenzarán a dar a los becados, ¿sí? Vamos a hacer algo bien chévere, mostrar a la comunidad. O sea, el equipo de Axis, las personas detrás de los becados que se lo ganaron, que vean que de verdad son personas reales, no son amigos, familiares, ni nosotros mismos haciéndonos pasar. Hay personas que se han ganado becas con votación de la comunidad. Entonces, esto es algo para ustedes. O sea, hay varios métodos, ¿no?, de ganarse la beca. Varios. Ahí, en este momento, vamos a jugar también una beca express para las personas que compraron 0.5 BNB en pre-venta, ¿sí? Hoy vamos a hacer la pre-venta, perdón, vamos a hacer la entrega de esa beca donde solo 10 minutos vamos a hacer una actividad y el que primero la haga se lleva a esa beca. Claro, y aquí veo también que dice que el LP, ¿verdad?, la liquidez. ¿Esto está congelado 86.74 BNB o cómo funciona esto? 70 BNBs están congelados. ¿70 BNBs están congelados? Toda la pre-venta está congelada. Por eso, por eso el precio no puede bajar más. Esperemos que se vaya, pues, para la luna, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y nos vemos, espero, muy pronto aquí en el canal. Bueno, muchas gracias a ti y a toda tu comunidad que están bienvenidos a Atsitoque y, ¿por qué no?, ganarse una beca. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, esta ficha que nace en Latinoamérica y que es para dirigida hacia la comunidad. En verdad, pues, sí dan ganas de comprar algo y es lo que vamos a hacer. Vamos a apostarle un poco a Atsitoque porque, pues, nos han convencido con ese entusiasmo y todo ese trabajo que le han puesto detrás. Pues, la verdad es que sí dan ganas de comprar. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y, bueno, pues, hagan su propia búsqueda, hagan su propia investigación. Los invito a visitar axi3token.com, es A-X-I-3-token.com para que puedan hacer su propia investigación. Muchas gracias. A-X-I-3-token.com